Hoy, en 6-7-8, domingo, el debate capital. 6-7-8 invita públicamente a Filmus y Macri o Macri y Filmus a debatir aquí en fecha a convenir y condiciones a acordar de absoluta neutralidad. Obvio. Caso Joclender. Los medios cómplices de la dictadura versus los derechos humanos. Clarín. Intentan vincular el caso Joclender con un ataque a organismos de derechos humanos. La mirada de los medios oficialistas. Diarios como Clarín y La Nación, que solamente defienden los intereses empresarios, que hicieron durante la dictadura el apoyo total, esa dictadura de la desaparición de personas, que son crímenes espantosos, por supuesto les viene bien este hecho para confundir a los lectores. Pero la historia siempre triunfa, la ética siempre triunfa, la historia. Revista Barcelona. Jorge Lanata. El nuevo refuerzo de Telenoche. Vengo por el aviso de Clarín. Buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jorge Lanata. Uno de los periodistas más importantes del país. Lanata, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Columnista se necesita. La búsqueda se orienta a profesionales periodistas con experiencia y fama de creativos, rebeldes e independientes, dispuestos a defender los intereses económicos de nuestro oligopolio. Los interesados enviar currículum vitae y aspiraciones salariales a... Buscamos nuevos lacayos arroba clarín punto com punto ar. La Corpo en notable embestida contra Ebe ignora la querella de las madres contra Joclender. Tiempo argentino. Las madres de Plaza de Mayo se presentarán como querellantes. En la causa en la que están imputados Sergio y Pablo Joclender junto a otras seis personas. La última inmoralidad del cómplice del genocidio, Jorge Fontevecchia. Perfil. Sábado 11 de junio de 2011. CFK hizo lobby por las casas de las madres. Se las mostró a Dilma Rousseff desde el balcón de la rosada. A ver, la foto está trucada y la finalidad de la trampa es obvia. Esta es la realidad. Foto real. Aquí se puede ver a Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff, Ebe y Estela. Foto real. Foto recortada por perfil. El retorno del influenciómetro. La obra de las madres y la influencia de los medios hegemónicos. Con excepción del lunes 30, del 28 de mayo a hoy, siempre estuvo en portada declarando el tema Joclender. Consecutivamente. ¿Conoce la obra de las madres de Plaza de Mayo? No, no, no. En profundidad no. ¿Qué pudo escuchar de la obra que realizan las madres de Plaza de Mayo? ¿Qué sabe de la obra? Mirá, desconozco. Sé todo lo que les pasó a las madres de Plaza de Mayo. Pero ahora la obra concreta que están realizando las madres de Plaza de Mayo. No, no, de eso no tengo ni idea. La canción de Barragán. La zamba por las madres. No las conocí en la plaza. No me contaban lo que les pasa. No las conocí, nunca las vi. Porque leí los diarios y escuché el silencio de la radio. Las colectoras de Mañeto. La convicción de Das Neves. Se lanzó Eduardo Dualde y Mario Das Neves. ¿Lo sorprendió el ofrecimiento de Dualde para que sea compañero de Fórmula? Para mí es un enorme orgullo que me haya convocado. La Nación. 24 de diciembre de 2009. Das Neves. La candidatura de Dualde es un retroceso. A seguir militando contra la mentira. Contra la hipocresía. Dualde creo que está retrocediendo en su metodología. Y por ejemplo esta que... No sé si es operación de prensa, como se dice. Es gacetilla. Pero esto de ampliar la mesa. Por ejemplo Luis Barrio Nuevo. Pero Luis Barrio Nuevo o el Momo Venega o el que sea. O sea, estos son los procedimientos cuando alguien no deja de ser jefe. Los trabajadores y los dirigentes gremiales que yo quiero. Gracias Luis, gracias Momo. ¿Saben por qué están acá? Notable contrapunto sobre el periodismo. No tiene mucho sentido insistir en ver quién me garantiza un acceso a lo real. Ya que seguramente aquel que me habla en nombre de lo real, me está queriendo hacer pasar su interpretación como si fuese la verdadera. Esto del periodismo militante. El militante defiende camisetas partidarias, ideas, dogmas, candidatos. Y nosotros, aunque suene rimbombante, defendemos la verdad. Y nosotros, aunque suene rimbombante, defendemos la verdad. Me está queriendo hacer pasar su interpretación como si fuese la verdadera. Vuelve la aclamada sección. Profecías no cumplidas. Hoy, Jorge. Yo no creo que ahora el gobierno vaya con la ley de la discusión. Yo no creo que ahora el gobierno vaya con la ley de la discusión. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabezas. Vive de barrio buen tropero en la partida. Miembro más del circo desesperado. Un punto en un planeta. Un bicho que camina. Otro día de formidables. Notis. Uno. Avance en juicios de lesa humanidad. El lunes empieza el juicio por la apropiación ilegal de Francisco Madariaga Quintela, el nieto número 101 recuperado por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Dos. Reincorporaron a un delegado sindical en Clarín. Adivinen quién lo ignoró. Una derrota de Clarín, decíamos, y una victoria de los trabajadores. El jueves volvió a trabajar Pablo Viñas, el único representante gremial al que el grupo Clarín negaba el ingreso a la planta de artes gráficas rioplatenses, de la que fue ilegalmente despedido en 2004. Y así, la resolución de primera instancia... ¿Qué pasó en la noticia? El jueves pasó. Ah, no lo vi. No, en ningún lado. ¿Locaste bien? Fíjate, ¿la encontraste, Pedro? No, lo que pasa es que hay tantas páginas sobre el tema Joclender que cuesta encontrar otras cosas. Muy bien, Pedro. Casi seis sobre el tema Joclender. Tres, Argentina, salario más alto de Latinoamérica. Según el estudio comparativo de la Universidad de Belgrano, el piso legal aplicable al sector formal de la economía argentina está entre los mayores del mundo. Y excede no solo al resto de los países latinoamericanos, sino que prácticamente igual al de España, 816 dólares per cápita. Y está por encima, por ejemplo, de Portugal, 693 dólares per cápita, Chile, 428 dólares per cápita, y Brasil, 343 dólares per cápita. Cuatro, con teatrales matices, más y más y más y más voces. Está pasando un buen momento el teatro en la Argentina, muy bueno en general. Las giras, el interior, la capital, muy bien. La trilogía numérica que encolumna, ¿quién quiere retornar del subterráneo? Acá uno podría, con una inversión mínima, aumentar la frecuencia de los subterráneos. Están en 6, 7, 8 minutos. Las podríamos llevar a 2 minutos, 2 minutos y medio, 3. Están en 6, 7, 8 minutos. El sol calma la lengua de los lagas. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias por la vida. Me ayuda a multiplicar. Esa tarea, es la tarea, es la tarea, es la tarea. Como canción de carnaval, se metió por el bolsillo, un cielito pa' mis hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!